y espero que estén muy bien hace ratico que no hacía vídeos pero bueno ya estamos de vuelta y el día de hoy vamos a explicar el ritmo de hip hop ese ritmo lo vamos a construir de la siguiente manera recuerdan la frase que teníamos para el ritmo de pop yo sí puedo pues esa misma frase la vamos a utilizar para crear el ritmo de hip hop listo entonces lo haríamos de la siguiente manera y hagámoslo un poquito más rápido bueno de esta manera tenemos este ritmo nuevo espero que lo disfrutes espero que lo puedas sacar adelante que bueno que sigas aquí escribiendo qué otros ritmos quieres aprender y por supuesto si no estás suscrito suscríbete y a este vídeo dale like chao chao y 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